¿No ha regresado? ¿Cuánto tiempo tiene que ya no ha regresado? Pues tendrá como unos cuatro meses ¿Que no regreses? Que no lo hemos visto por acá ¿No lo han visto para no? No lo han visto La mayoría de la gente ya perdieron la confianza Que no tiene recursos Que piden apoyo y no tiene recursos No, hace nada, no da ni apoyo, no, pa' ellos nomás Te prometen muchas cosas y no te ayudan en nada